Hoy hace un año que no te he vuelto a ver Pero no creas que tu amor está olvidado Ven que no puedo vivir sin tu querer Hoy hace un año que voy por las cantinas Buscando olvido en un vaso de licor Lo que se quiere tan fácil no se olvida No soy feliz si no tengo tu amor Hoy hace un año te fuiste de mi lado Hoy hace un año que no tengo tu amor Hoy hace un año que voy por las cantinas Buscando olvido en un vaso de licor Hoy hace un año que voy por las cantinas Buscando olvido en un vaso de licor Lo que se quiere tan fácil no se olvida No soy feliz si no tengo tu amor Hoy hace un año que voy por las cantinas Buscando olvido en un vaso de licor Lo que se quiere tan fácil no se olvida No soy feliz si no tengo tu amor